Hola chicos, buenas tardes, buenas noches desde Bali, Indonesia. Acabo de aterrizar de un vuelo de como casi 9 horas. Estoy muy mal, perdón en mi maquillaje que se me ha ido un poco, pero bueno. Marcel me ha pedido que les responda unas preguntas para su escuela de azafatos, Punta Flight School. Ya me gustaría a mí pasar por ahí. Bueno, les respondo rápido, ¿vale? Para que no sea muy largo el vídeo. Yo quería hacer azafata porque de pequeña mi madre me mandaba a ver a mi padre, mi mamá, me mandaba a ver a mi papá de una isla a otra, en estas avionetitas pequeñitas. Entonces yo iba como UM, una Combined Minor, eso se lo tienen que saber, y me llevaban las azafatas. Entonces yo iba con ellas por la cabina, repartía los chocolates y siempre me tenían como ahí una más cuidándome durante el vuelo. Y a mí me encantaba, se sabían mi nombre, ¡ah, ya viene Cataisa! Pues, entonces me encantó. Luego pasó lo de las Torres Gemelas, y a mí se me olvidó un poco, me lo quité de la cabeza automáticamente. Yo creo que a mucha gente le pasó. Y más adelante una amiga me convenció para que me presentara en Emirates. Y así hice, yo terminé la carrera, me fui a vivir a Londres, estuve un tiempo por ahí, estuve en Alemania, también estuve en Ibiza, en una isla de España. Y luego dije, ah, pues sí, voy a ir a ver el mundo, voy a ir a viajar, quiero viajar. Y eso, entonces hice. Me presenté y la primera vez que me presenté me llamaron. Entonces, que si me gusta la empresa, si me gusta la empresa, a ver, es muy grande, tiene muchas oportunidades. Si la sabes usar y si todo va bien, la empresa te brinda lo mejor. Y es una empresa grande, pero a la vez buena. Yo considero que se preocupan por el personal. Y hay muchos equipos que se preocupan por tu salud mental, por tu salud física, y te ayudan de cierta manera. Otra cosa es como tú lo recibas y también, depende del momento, pueden reaccionar de una manera u otra. Yo siempre digo que Emirates está bien para trabajar cuando todo va bien. Cuando se te tuercen las cosas, no se sabe muy bien cómo van a reaccionar ellos. Ya lo explicaré más adelante, cuando no tengas este gorro puesto. Luego, ya, la empresa sí me gusta y me gusta el sistema de Emirates. Entonces es muy, a ver, para trabajar de zafata y ser la primera empresa en la que trabajo, es genial. Luego, ¿cómo la definiría? Como una macroempresa llena de gente multicultural, ambiciosa, y es de todo. Emirates es un, no sé, es una brand, es increíblemente grande. Luego, mis consejos para los futuros tripulantes, es que aprendan inglés sobre todo, que tengan paciencia con las personas porque van a estar dentro de un avión encerrados, no hay por dónde escapar, hay que saber manejar a la gente. Tener en cuenta siempre la seguridad, que es muy importante, ahí vuelas tú, y vuelan mil familias y mil personas con diferentes historias, entonces hay que tener en cuenta que hay que hacer las cosas bien. Y luego, pues nada, Marcelo, un besito. Gracias por preguntarme por el vídeo y los veo por el canal. Ya les enviaré un saludo por ahí para mi próximo vídeo, aunque ya hay unos cuantos grabados, así que más adelante, ¿vale? ¡Chao, chao!